El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, se refirió al éxito obtenido por las autoridades del municipio con respecto a la captura eficaz de cuatro de los más buscados en el centro y norte del valle. Indudablemente el tema del cartel de los más buscados ha reflejado una cooperación importantísima por parte de la comunidad. Y aquí hay un trinomio, la administración municipal encabeza el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, que no ahorra esfuerzos para brindarle los apoyos logísticos y en este caso con los recursos económicos para dar con la captura de estos delincuentes. El trabajo de nuestra fuerza pública que es incansable en la labor que hace en todo el municipio, pero hemos contado con el apoyo fundamental por parte de la comunidad. Son cuatro las personas que aparecen en el cartel de los más buscados y que hoy ya están con medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios y esperamos poder tener la totalidad de los nueve individuos, estas nueve personas, respondiéndole a la sociedad y a la justicia por sus fechorías. Pero también es importante recalcar que no solamente hemos tenido el apoyo de la comunidad en relación al cartel de los más buscados que hoy permite desmantelar casi un 40% de esas personas que aparecen allí. No, también hemos tenido el apoyo de la comunidad en relación a capturas de menor nivel, a poder ubicar estupefacientes y la comunidad ha sido fundamental en ese apoyo. Pero también ha sido el respaldo que ha dado la administración municipal porque hemos cancelado, hemos cumplido precisamente con la palabra empeñada de poder retribuirle a la comunidad la confianza depositada suministrándoles información para dar con la captura de delincuentes, de bandas criminales y de sustancias alucinógenas que lógicamente en el mercado generan perturbación, ajustes de cuentas y mala convivencia en la ciudadanía turbeña.